Tenemos una barra cilíndrica de cobre de radio R que tiene una corriente libre I en esta dirección y lo que queremos saber es cómo es el campo auxiliar H adentro y afuera de esta barra. Recordemos entonces el campo auxiliar H está definido como 1 sobre mu 0, B menos M. B campo magnético, M magnetización. Lo vamos a dejar anotado, H igual a 1 sobre mu 0, B menos M. Ahora, este cilindro está hecho de cobre y eso es importante porque el cobre es débilmente diamagnético y eso significa que los dipolos se van a alinear opuestos al campo magnético que tengamos. Esto va a hacer que la corriente ligada va a correr antiparalelo a la corriente I. Acá vemos el JB, va a tener que ir al revés que el I por el hecho de ser débilmente diamagnético. Y esta I, recordemos, es una corriente libre. Es lo que va a jugar de JF, digamos. Así que tenemos corriente libre y la corriente ligada. Por más que acá tenemos corriente, acá me decía corriente de volumen. Pero lo que nos interesa es saber quién es H, pero no tenemos quién es B, no tenemos quién es M. Solo sabemos hacia dónde apuntan. Tenemos la corriente I, tenemos entonces un campo magnético B. La magnetización va a tener que ir al revés. Y el H sabemos que tendría que estar en la misma dirección que el B. Por lo menos tiene que estar en phi. Y veamos los cálculos que nos dicen cuánto da. No tenemos quién es B, quién es M, pero podemos utilizar la ley de Ampere para H, la integral, utilizando un bucle amperiano circular de esta forma, radio S. La ley de Ampere para H, entonces, será la integral de H de L. Tiene que ser igual a la corriente libre encerrada. Esto lo tenemos dado. Pero la idea ahora es utilizar justamente el bucle amperiano. Sabemos que el H en este bucle de L está fijo, no puede cambiar. Y la simetría en Z y en phi hace que tampoco puedan cambiar en esas variables. Por lo tanto, sale como una constante, como siempre. La integral de L va a ser 2 pi S. Y esto tiene que ser igual a la corriente libre encerrada. ¿Qué es la corriente encerrada? Bueno, si lo pensamos en términos de la ley de Ampere original, la corriente encerrada era la integral de J de A. En nuestro caso, en vez de tener corriente encerrada, tenemos corriente libre encerrada. Entonces, eso se lo asociamos a un J libre. Una densidad de volumen de corriente libre. En nuestro caso, la densidad de corriente la tomamos como I, sobre lo que vendría a ser el ancho por donde pasa toda la corriente. Ese área es pi R cuadrado. Y la integral del bucle, eso es pi S cuadrado. Por lo tanto, de acá podemos despejar H. Vamos a cancelar el pi, pero luego va a pasar un 2 pi al otro lado, quedando I, S cuadrado. Bueno, en realidad hay un S acá, así que el cuadrado se va. Viene un pi, y R cuadrado, y el 2. Esto es el H, pero tenemos que aclarar que esto es para S menor o igual a R. Y esto va a ser el FIVERSOR. Estamos todos en la dirección de B y de M. Pero, ¿qué pasa afuera? En vez de S va a ser R, y se cancelarán los R cuadrados. Queda entonces I sobre 2 pi, pero el S de acá sigue estando. Así que 2 pi S, FIVERSOR, esto es para afuera. Al B estar en FIVERSOR, y afuera no hay magnetización, sabemos entonces que el H tiene que ser igual a E sobre MU0, o mejor dicho, B tiene que ser igual a MU0 por H. Es decir, esto por MU0. Y entonces si el B está en FIVERSOR, el H debe estar en FIVERSOR también. Y esto es para afuera. Eso que nos dio es exactamente lo mismo que nos daba el cable sin magnetización que teníamos para magnetoestática infinito. No va lo mismo, MU0 y 2 pi S FIVERSOR, lo cual tiene sentido. Por lo menos para la parte de afuera, donde no hay magnetización, el campo es igual. No podemos saber el campo magnético adentro, porque no tenemos ninguna forma de saber quién es M. Aunque, más allá, uno podría suponer que al ser de cobre, la magnetización es muy muy débil, que para la mayoría de las aplicaciones uno podría ignorarlo y listo. Pero, no vamos a decir nada sobre adentro, queda fuera de esta forma, y sí obtuvimos quién es el campo oxidar H, que es muy importante.